Si sabes que ya llegó un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo corto Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar, me voy armando el plan Solo compensarlo se acelera el pulso Ya, ya, ya me está agotando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firma las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero preparar tu pelo, quiero ser tu ritmo Me enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Puedes sobrepasar tus horas de peligro Te romper tus gritos Y que olvides tu apellido Despido un beso, ven cámarlo, yo sé que estás pensando Llevo a tiempo intentándolo, mané tú estás mitándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba Sabes que esa beba está buscando de mi pamba Mueva de mi boca para ver cómo te sale Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después amar Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, chao, yo Yo quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver para tu pelo, quiero ser tu ritmo Te enseñas a mi boca, tu sobra es favorito Pero me sobrepasan tus horas de peligro No, 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 no Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Ay, la, lo Ley, ley, ley ¡Claro! Ay, la, lo Ay, la, lo Oh, oh, oh Ay, la, lo 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 Ay, la, lo